¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Estamos aquí. Sí, no estás equivocado, estás en el dual de Calle 7. Oye, Jorge, estamos en el confesionario del dual. Si tú tuvieras la oportunidad de agarrar una prueba de Calle 7, desbaratarla, agarrarla y mandarla para el otro lado del charco. ¿Y prenderle fuego? Y prenderle fuego. Y agarrarla a golpes y patadas y reventarla hasta la muerte. Y destruirla y que un camión le pase por encima. ¿Qué prueba sería? La p***a del arete ese del martillo escondido. La palomilla esa, la tuerca, esa p***a, la quemaría. ¿Por qué, Jorge? ¿Por qué? La odio, la odio. O sea, odio. Eso acaba con mis nervios y con toda mi paciencia. La odio. ¿Qué prueba votarías? Mira que no me sé el nombre tanto que la odio, no me sé ni el nombre, pero es... La escalera cuando la ponen así, y tienes que pasarla. La escalera cuando te la ponen así, no recta, sino así, y tienes que pasarla. Y tienes que pasarla así como si fueras un gorena. ¿Y esa prueba tú querías con esa prueba? La destruyo, la destruyo, la incinero en el infierno. ¿Qué prueba o qué obstáculo o qué sé yo votarías en esta decisión? O comando, friend. O comando. ¿Te recuerdas esa, la del cable templado que tenías que pasarlo con la cuerda en la ingles? La vives de terror. ¡La ratonera! La odio. Me hizo mucho daño, mucho daño. Y media hora, media hora después. Ya, yo siento que es hora de que quiten la jaula infernal. La ponen para todo. En calera giratoria. ¡Quemarla! Destruirla. Destruir la citriana ahí en el vertebro del Cerro Patacón. Que no exista más nunca en la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!